Ahora en Me Gusta vamos a conocer MobiPark. MobiPark es la aplicación que tenés que utilizar en tu celu para el estacionamiento medido en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo se utiliza? Primer paso, esta aplicación es tanto para los teléfonos con sistema operativo Android como para los que tienen iOS, los iPhone. Una vez que descargás la aplicación tanto en el Play Store como en la App Store, tenés que configurarlo con tu teléfono celular. Pones el número de teléfono y la compañía a la cual pertenece, si es Claro, Personal o Movistar. Una vez que configuraste la aplicación con el teléfono celular, el siguiente paso como usuario es configurar la patente de tu vehículo. Una vez que introducís las letras y los números de tu patente del vehículo, ya podés estacionar. Pero el tercer paso es cargar saldo. Se puede cargar con tarjeta de crédito o también depositando crédito en Rappi Pago, tarjeta de débito. Es muy sencillo la modalidad de carga de saldo. Puedes cargar 50, 100, 200 pesos de saldo para pagar tu estacionamiento. Una vez que tenés cargado el saldo, tenés que aprovechar el mapa de geolocalización. El mapa de geolocalización de la aplicación te permite saber cuál es la zona céntrica donde hay lugares disponibles para estacionar. Una vez que estacionás, es muy fácil. Le das iniciar estacionamiento y cuando regresás para retirar tu vehículo, ponés finalizar estacionamiento y se restringe el cobro de tu saldo según el lapso de tiempo que diste inicio y finalizaste tu estacionamiento. Esas son las facilidades que te brinda Movipark en Córdoba.